Tarifa en paquetes con internet, televisión interactiva, telefónica ilimitada y Netflix, juntos a un superprecio, producciones originales... ¡Ahhh! ¡Qué devolución! Y por poco, por poco, por poco sorprenden y vaya situación para Camilo Vargas. Si le decía... Martín, jefe, en la que Camilo Vargas trata de salir jugando, se la devuelve Lorenzo Reyes, pero mal de vuelta, y la pelota por poco se va a las redes. Casi autogol, ¿eh? Casi autogol, ¡no! La verdad, aquí viene el balón hacia el centro, el rebate, ¡gol! ¡De Mazatlán! Ya decíamos, y finalmente vino el servicio, y están cerrando la pinza, apenas al minuto 5 del complemento para de Palomita, cazar la anotación, y esto está ya uno por cero a favor de la visita. ¡Qué gol! Después de la gran falla, ¿no? Después de la gran falla vino la anotación. Una jugada grave para el equipo del Atlas, ¿no? Cómo llega Sanzores a la anotación, cómo se agrega por sorpresa. Esperaban a Sanzores dentro del área para rematar. Sanzores sale del área y llega como flexa y se mete por uno de los costados, y bueno, remata de manera directa, y esto ya se movió uno por cero. ¿Cómo dicen en el play ball, o no es eso después de la gran falla? La verdad es que fue un error total por parte de Lolo en el regreso de la pelota, estuvo cerca, muy cerca de clarear a su compañero, y después, todavía desconcertados, vino el cobro del tiro de esquina y la anotación, Arturito Santillanes. El festejo por parte de Sanzores va a la banca para festejar con los suplentes, con Palencia, y bueno, pues evidentemente la falla, ¿no? Doble falla. Primero, una jugada, un tiro de esquina que deriva de un mal regreso de Lorenzo Reyes, que por poco es autogol, y la segunda falla, muchos hombres de Mazatlán en segundo poste, solos, y allá aparecen Sanzores para solamente mandar la pelota a las redes. El gol es cortesía de Megacable. Con Megacable puedes tener más megas y más Netflix incluidos en tu paquete. Para más información, llama al 33 96 90 0000, el Atlas 0, Mazatlán 1. Cuando tenían la playera de Monarcas, cuando viene el Atlas cobrando punto penal, todavía afuera del área, sector de la derecha, para abajo, gol, Renato Ibarra, gol del Atlas. Un minuto después, rechazan la pelota en las afueras del área grande por el sector de la derecha, y la cruza a la derecha de Sosa, lo que decíamos, el disparo lejano potente de Ibarra, finalmente llega y esto está uno a uno. Este Renato Ibarra no tuvo el espacio, le dieron el espacio para que jalada el gatillo, no lo dejaron entrar, pero aprovecha, ve una rendija, y entre un mar de piernas la pelota se mete al poste derecho de Sosa, en una jugada que me parece le llegue en buen momento al Atlas, y apenas iba a comentar, habíamos visto al Atlas con el 0 a 0 y con la ventaja, habría que ver cómo se comportaba yendo en desventaja, y bueno, rápidamente empataron. Y señor Arturito Santillanes. Y que a Sosa le tapan, ¿no? Sus compañeros, de hecho es el comentario que hace el arquero uruguayo, no había un mundo de jugadores en el área, y no alcanza a ver ese buen tiro, raso, potente, pegado a la base del poste derecho de Sosa, y Renato Ibarra, segundo gol con la camiseta del Atlas. Pues será el sereno, pero de esa distancia, porque la pelota entró limpia, desde el disparo lejano por parte de Renato Ibarra. Hola Chaco, cierto error, o sea, la ubicación, ¿no? Del portero aquí, Mierda San Beso, está atacando el Mazatlán, vete, tiro, gol. El Mazatlán, bueno, pues finalmente, ¿no? Se hace el espacio, falla defensiva una vez más, Martín, en las afueras del área, y el tirazo cruzado. Que está haciendo, vas a revisar, está anulado la... ¿Está anulado? Sí, está anulado el gol, no cuenta para San Beso, así es que el gol lo regresa, regrésate el grito, jefe. Oye, a ver, ¿qué pasó Arturito? Porque había la impresión de que el tiro era bueno, o sea, que hizo la jugada. Yo estoy... San Beso la tomó en fuera de lugar, no creo. Yo estoy en el otro arco, jefe, pudiera ser eso, ¿no? Porque en la jugada no se ve ninguna falta por parte del ofensor, en este caso San Beso, ¿no? A lo mejor estaba un poco adelantado al momento de recibir el balón, porque evidentemente, ¿no?, lo recibe y saca un zapatazo a segundo poste en una jugada que parecía limpia, más allá de que hubiera un fuera de lugar. Y lo marcan, porque de acuerdo al reglamento, lo que mencionas, tiene que terminar la jugada. Y ya le avisan, y ya se mueve la pelota. Sí, reglamento de VAR. Ahora, había fallado la defensa del Atlas, ¿eh? Porque aunque la tomó, supuestamente, o en fuera de lugar, el movimiento que les hizo los dejó fuera de circulación, anervo. Y además, jefe Martín, la gente de Mazatlán no reclamó nada, ¿no? Entonces, evidentemente, sí estaba adelantado el elemento visitante.